Hola amigos, bienvenidos a este, nuestro primer programa de Vida Divina. Hoy tenemos proyectos inmobiliarios, decoración, autos y accesorios. Acompáñenos y recorran con nosotras la Vida Divina. Y empezamos el recorrido. Eli nos tiene una nota muy interesante. Acompáñennos a verla. Y nos encontramos aquí en Lima Norte, en los Parques de Carabahillo. Hoy vamos a conversar con Brenda Achín, jefe del marketing. ¿Cómo estás Brenda? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida a los Parques de Carabahillo, bienvenidos todos. Les cuento que los Parques de Carabahillo es un proyecto de departamentos de Viva GIM, la inmobiliaria del Grupo Graña y Montero. Está muy bien ubicado en una ubicación totalmente céntrica en el kilómetro 30 del Bypass de Puente Piedra. Brenda, cuéntame acerca del proyecto, acerca de los departamentos un poquito. Te cuento, acabamos de finalizar con éxito nuestra primera etapa. Tenemos ya más de 200 familias disfrutando de su vivienda, de su departamento, de amplias áreas verdes y áreas comunes con total seguridad. Y hoy estamos ofreciendo nuestra segunda etapa. Esta segunda etapa cuenta con más de 300 departamentos, para ser exactos 352 departamentos, y un clubhouse con todas las comodidades. Dentro de ellas, como puedes ver, tenemos dos piscinas, una piscina recreativa y una patera. Contamos con una sala Zoom, que es una sala de usos múltiples. Tenemos también un área de juegos interna y externa. Tenemos también un gimnasio totalmente equipado, tanto externo como interno. Y cuéntanos un poquito, Brenda, acerca de la distribución de los departamentos. Te cuento, nuestros departamentos cuentan con una excelente distribución, acabados de primera, iluminación natural. Nuestros edificios tienen cuatro y cinco pisos. Y cuéntanos acerca de Viva G.I.M. Bueno, Viva G.I.M. es la inmobiliaria del Grupo Graña y Montero, 80 años construyendo bienestar. Tenemos más de 9.000 viviendas entregadas en todo el Perú, que disfrutan de los estándares de calidad de construcción que tiene Viva, con el respaldo del Grupo Graña y Montero. Bueno, Brenda, me he quedado fascinada con todos los departamentos. ¿Tú crees que me puedas mostrar el piloto? Claro que sí, vamos a conocer el departamento piloto. Lo importante de resaltar es que nuestro proyecto está para entrega inmediata. Entonces, sígame, vamos a ver el departamento. Y nos encontramos aquí con Brenda dentro del departamento piloto. Ella nos va a hablar acerca de las características. Sí, Elizabeth, estamos en el departamento piloto. En general, te cuento un poco, nuestro proyecto cuenta con departamentos desde 62 metros hasta 89 metros cuadrados. Como verás, nuestro departamento piloto es súper cómodo, tiene 62 metros, cuenta con tres dormitorios, dos baños, sala de estar, cocina, sala, comedor. Súper cómodo, en realidad, para la familia, muy buena distribución, iluminación natural. Me ha encantado el departamento. Si yo mañana mismo quiero comprarme el departamento, ¿hay entrega inmediata? Claro que sí, Elizabeth. Nuestros departamentos están listos para entrega inmediata. Tenemos departamentos desde 105 mil 900 soles. Estamos trabajando con el banco de crédito, Scotiabank y mi casi tipotecaria. Y en nuestra sala de ventas pueden encontrar muchas facilidades de pago. Brenda, me convenciste, me llevo el departamento. Pero cuéntame, ¿qué beneficio me da Viva G.I.M.? Te cuento. Viva G.I.M., Elizabeth, tiene dos programas muy importantes orientados a nuestros clientes propietarios. Uno de ellos es Ecoviva. Es un programa que cuida el medio ambiente, que busca el cuidado del medio ambiente a través del sistema humedales. El sistema humedales lo que hace es rehusar las aguas grises de las duchas y los baños para el regadío de nuestras áreas verdes, lo cual impacta en el pago de tu mantenimiento. Y por otro lado, tenemos el programa AINI, que busca el bienestar y una sana convivencia entre todos los propietarios. Brenda, me has convencido. Hoy día mismo compré el departamento. Invita a los televidentes a que puedan visitar y comprar su departamento. Claro que sí. Los esperamos en los parques de Carabahillo. Estamos en nuestra sala de ventas ubicada en la avenida Perimétrica, kilómetro 30 del Bypass de Puente Piedra. Tenemos toda la información que necesitan, descuentos especiales y beneficios para que puedan adquirir su departamento ya. También pueden encontrarnos en nuestra página web www.vivagim.com.p, en el Facebook y por el medio de nuestro call center al 206-7200. Los esperamos, su departamento los espera. Bueno, Brenda, gracias por el recorrido que nos has hecho. Y para todos nuestros seguidores que están interesados en adquirir un inmueble, él les estuvo entrevistando a una inminencia en temas de construcción, el ingeniero Fernando Ibárcena. Veamos la nota desde Capeco. Nos encontramos aquí con el ingeniero Fernando Ibárcena. Él es segundo vicepresidente de Capeco, presidente de la Comisión Organizadora de ESCOM y presidente del Instituto de Educación Superior Tecnológica Capeco. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo ve la proyección de Perú de aquí a algunos años en tema de construcción? Bueno, la proyección del Perú tiene que ser muy buena y el gobierno tiene que ver que el efecto multiplicador de la construcción, que es una consecuencia del bienestar general, va a permitir que cada vez haya más hogares, que tengan una vivienda digna y que crean y ratifiquen que no existe una mejor morada que la que tiene. Eso hace que la construcción cumpla una función social y a eso estamos orientados en Capeco. Y estos materiales de calidad también los podemos encontrar en la feria ESCOM. ¿Nos puede contar un poquito de ESCOM? Claro, yo le voy a contar cómo comenzó ESCOM. ESCOM comenzó hace 19 años porque había una carencia de apoyo del gobierno hacia la construcción ciudadana. Entonces, se hizo la feria que se llamaba ESPO Vivienda. Después fue creciendo y le llamamos ESPO Construcción. ESPO Vivienda, ESPO Construcción. Y después comprimimos y fue ESCOM. Para que tengan ustedes idea de las 18 versiones realizadas, han ido ya 720 mil visitantes en 18 años pasados. 784 millones de dólares generados a lo largo de esta feria. Países participantes de tres continentes. De toda América, Europa y Asia. ¿Y dónde queda esta feria? Esta feria se va a hacer, como en años anteriores, en el recinto del Jockey Club del Perú. En esta oportunidad, como ha crecido la feria, tendremos entre 30 mil metros de área de feria. Y esperamos 420 firmas de expositoras. Bueno, y acá el ingeniero nos va a hacer la invitación para ir a ESCOM. ¿Nos puedes contar un poquito de qué día va a dar la feria? Es del 30 de septiembre al 4, al sábado 4 de octubre. Y está abierta hasta las 8, 9 de la noche. Pueden ir a partir de las 10 de la mañana, 11. Y van a haber una serie de lugares para que puedan comer. Y van a estar muy bien acogidos. Lo importante es que somos la feria más grande del Perú. Una de las tres más grandes de Latinoamérica, exhortamos porque ya se ha invitado, a que vaya el presidente Humala. Vaya el presidente Humala, vaya acompañado de la primera dama, vaya con su ministro, y va a ver que va a resalir muy contento de las innovaciones y las cosas que hay ahí. Y va usted a levantar el nivel de la feria, como ha sido en otras épocas, cuando la han visitado otros presidentes. Le agradeceríamos mucho, señor presidente, que usted pierda un poco de su valioso tiempo y haga que los ministros vayan, como pasa en otros países, que el día de la construcción va el presidente al recinto de las cámaras y ante mil empresarios, él arregla los problemas que pudieran hacerlo directamente, como lo hacía el presidente Uribe en Colombia. Y yo tuve la oportunidad de estar. Y como lo hacía el presidente Lula en Brasil, donde tuve la oportunidad de estar y mirar. Bueno, ingeniero Fernando, ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, seguimos aquí con el programa. No se pierdan que siempre tenemos las últimas novedades, todo acerca de casa.